Bueno, a partir de que suceden estos datos, estos hechos de que las chicas perciben, el juicio que se va dando, el proceso que se dio, que ustedes conocen y con el resultado que ustedes conocen, en la parte que nos toca, a ver, la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario hace una recomendación muy puntual al Campus León de la universidad, pero como usted claramente lo dijo, es a todo mundo. Es decir, aquí se trata, desde mi punto de vista, de que vayamos todos construyendo las estrategias necesarias para una cultura de paz. Yo lo veo así, si las chicas lo están percibiendo, el problema existe. Y si existe, hay que ver cómo le hacemos todos para que esto deje de existir. Para que ellas se sientan seguras en esta, que es su casa, a final de cuentas, o su segunda casa, si lo queremos ver así. Pero el problema yo siento que debemos, primero de reconocerlo, después de fincar las estrategias que sean necesarias. Nosotros no nos hemos quedado atrás, a partir del año pasado. Hemos tenido tanto capacitación como reuniones entre nosotros, tanto directivos como con la Comisión de Derechos Humanos, con la propia recomendación de este grupo, fue capacítense, nos estamos capacitando. Nuestra nueva normativa contempla ya este tipo de mecanismos. Nosotros tenemos cercanía, tanto con la oficina de un género, como la coordinación de mediación, así como la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Y tenemos una cercanía muy clara con ellos, porque, insisto, si nosotros debemos capacitar, nos vamos a capacitar. Es un proceso en el que yo creo que vamos a aprender todos. Y en este sentido, pues sí, arropar a las muchachas. La violencia de género no es exclusiva de las damas, pero en este caso, así se percibe. Y así vamos a trabajar, y vamos a trabajar con las estrategias que sean necesarias, para que ellas se sientan seguras en esta su casa. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, y así lo estamos percibiendo. ¿Usted ha tenido también quejas, precisamente, de mujeres o denuncias aquí en el Plata de León? Nosotros tuvimos, por vía electrónica, unos documentos que nos hizo llegar una señora profesora. Nosotros dimos cuenta de ello. Yo creo que, insisto, en este punto, así, la rectoría no tiene, salvo estos tres casos que la profesora nos hizo favor de comentar, no tuvimos una denuncia, digamos, formal en este aspecto. Pero no, 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 yo insisto, yo creo que ese punto de si hubo o no hubo, pues todos los casos que se tuvieron en el campus fueron examinados en conjunto con este grupo de las libres de la licenciada Verónica, en conjunto con las muchachas y la profesora que nos hace esta, de esta colectiva. Toda la colectiva acompañaron este proceso. El resultado ahí está, nuestra normativa nos dice el qué hacer. Es importante recalcar aquí que fueron reservados los derechos de ambas partes, de no sólo ir por la instancia universitaria, sino por la instancia que fuera. Las jóvenes de la colectiva, la verdad que con una cordura y una prudencia de veras que nos enseña también, eligen la normativa de su casa y por ahí vamos. Ellas reconocen, yo he estado al pendiente de sus expresiones y reconocen que se ha hecho algo, que ese algo no es bastante con toda seguridad. No tenemos una ley perfecta, también eso es cierto. Pero yo creo que la disposición de todos, todos, la comunidad universitaria, los señores profesores, pero principalmente la razón de ser de la Universidad de Guanajuato, que son los alumnos.